Cuando el Kairos responde, o sea, cuando Dios habla, tú ya no puedes esperar más, porque ya Dios habló. Repito, la conversación, yo no puedo esperar que Juan me conteste cómo estás y yo después de un día, dos días le diga ¡Ay, muy bien! A todos nos pasa, ¿verdad? Mira, en WhatsApp yo le mando un mensaje, si tú me dejas en visto, bueno, yo no me molesto, yo voy a tratar de... Me molesto 10%, ¿verdad? Pero trato de pensarlo, a ver, digo, bueno, tal vez está ocupado, me va a contestar después. Pero que te dejen en visto, diga, si no, es feo. Es horrible, vamos a ser honestos. Ángelo, tengo miedo. Yo también tuve miedo. Yo tengo miedo todo el tiempo. Y con miedo y todo hay que hacerle. No es malo abrir la boca. La pregunta es, ¿para qué abrir la boca, verdad? O sea, Dios muestra, bueno, ya lo abrí, entonces hay que comprometerse. Lo curioso aquí es que Pedro, según la historia, dice aquí, mira, ¿qué le dice en el versículo 28? Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre el agua. ¡Ay, Dios mío! Me va retando al fantasma, ¿verdad? Claro, porque eso es lo que pasa con Pedro. Toda la vida abre la boca, a veces nos abrimos la boca. Pues prepárate, porque si vas a decir algo, Dios no juega. ¿Sabes por qué Pedro caminó y le obedeció? Porque él escuchó la voz y dijo, no, él es Jesús, lo reconoció. Porque se supone que era un fantasma, o sea, no lo veía bien. Entonces, cuando a ti Dios te habla y te responde, porque ahora viene la incógnita de ustedes, pero ¿cómo sé que realmente es la voz de Dios? Porque vas a sentir paz, porque te vas a dar cuenta que tienes que hacerlo. Porque todo el mundo te lo dice, porque sueñas, porque, ¿qué más quieres que te muestre? O sea, Dios mío, no, señor, la última, ahora sí, por un rayo, ahora sí, el rayo, ahora sí. Ya. ¿Qué más rayo? La pandemia, ya la pandemia te la mostró. ¿Qué otra? Bueno, dijimos que no íbamos a hablar de pandemia, pero ¿qué estás esperando, Dios mío? Otra pandemia, no, ahora sí, la siguiente pandemia ahora sí la hago. La vida cristiana se resume en un diálogo. Yo le hablo a Dios, Él me responde, ¿a quién le toca? Ay, no. ¿Verdad? Yo le digo, Juan, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Me quedé callado. No. Ay, bien, muy bien, qué gusto saber de ti. O sea, ¿a quién le toca después que Dios habla? Decir, ay, bien, ah, no, yo pensé que, ah, no, ¿eres Juan? Ay, no, no, me hago loco. No, tú sabes que es Juan que te está escribiendo. Tú sabes que Él te está respondiendo. ¿Qué ha sido de ti que no te he visto? Ay, ¿para qué le escribí al pastor? Dios mío. No, yo solamente quería que si la iglesia estaba abierta, digo. Porque si está abierta, bien, pero si no, pues normal. O sea, la pandemia y seguimos, ¿no?